Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta Informativo Atlanta llega por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes Tiempo de noticias en Telemundo Atlanta, soy Jorge Buso y estos son los detalles Al término de un evento sobre competitividad realizado en la residencia oficial del gobernador de Georgia el mandatario Nathan Deal señaló que continuó a bajo análisis y revisión la propuesta HB87 aprobada por ambas cámaras del Congreso Estatal Finalmente al hablar sobre el papel de la comunidad hispana en Georgia y como la iniciativa sobre inmigración afectará a la misma El gobernador dijo lo siguiente Siga con la programación de Telemundo Atlanta Informativo Atlanta llegó por cortesía de Canerán Pintaluga, asesoría legal en caso de accidentes